Bueno, yo voy a probar esto, a ver si me lo voy a probar por ahí Bueno, nuevo video, voy a irme a 3, seguimos Esto va a ser muy larga, pero no suena jugar, quiero decir también que llevo muchos años sin jugar video contado Así que va a estar completado No lo acerno... Nota para hermano... Psh... está animatis Estuvimos muy cerca, en el segundo de la muralla salida, pero no ha caído del interior Mientras esperabamos a que apareciera el controwantista 分imos a un colpe de soldados acaricandose... primavera Versa al defecto Nos colamos en este edificio, con las manos a escondernos, nadie se fijó en las esposas, hasta aquí fue demasiado tarde, estamos todos infectados, tenemos unas pocas horas, un día a los uno, espero que el contrabandista, venga, ahora que al menos pueda hacer llegar esta nota, tenía que haberte hecho caso y haber ido a la zona contigo cuando tuve la oportunidad de haber demasiado tarde, cuídate en la marca. Vale, esto fuera, y el papel de tu montaña. ¿Me pasas ese tablón? Venga, pásamelo. Venga, pásamelo. Venga, pásamelo. Venga, pásamelo. Venga, pásamelo. Venga, pásamelo. Asegurémonos de que no hay soldados para... Pues esto tiene que ser más activado. Venga, pásamelo. Venga, pásamelo. Venga, pásamelo. Jovencito, asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. ¿Todo bien? Venga. Tess, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita. ¡Machácalo! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Una antigua molestia. No preguntes. No pregunto. ¿Eso es así? ¿Eso es así? ¿Eso es así? ¿Eso es así? Busco a trabajar. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está. Vamos a sentar. Aquí me he quedado Ya vamos Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os largueis de aquí No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta y marchad No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta y te largas ahora mismo Maldita sea ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí Yo te cubro Dale estudo Vas a pagar Betty ¡No! ¡No! Oh, me tiro una caída Bien hecho, Texas Un placer ¿De dónde coño ha sacado a todos esos tipos? Otra cosa no Pero Robert sabe firmar cheques en blanco Acabemos con esto Mierda, no vamos a pasar por aquí Mierda, no vamos a pasar por aquí Eh, impulsame Dame la mano Por aquí Joel Más hombres de Robert ¿Cómo sabes que os veo? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert Dios, no deberíamos haber aceptado este trabajo No teníamos opción Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí Adelante, adelante Quería decirte, estaba en la calle Jordan y apareció el niño un buen de soldados Todos excusados Tú elimina a uno y yo al otro Sí, los pusieron en fila contra la pared y van, van, van Los ejecutaron a todos Sí, dicen que eso pasa por toda la ciudad, están atlastando Tengo un familiar ¿En serio? Que va a salvar el mundo ¿En serio? ¿En serio? Gracias. 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 Gracias.